No, 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 no. No podemos darnos el lujo de derrotar o de quitar a uno, descansar a otro. Yo creo que la obligación de ganar y la urgencia de ganar yo creo que la tenemos. Entonces, pues, siempre se trata de que los entrenamientos, saber manejar las cargas de trabajo para que si se ocupa uno de los jugadores que ha venido jugando, pues, regularmente no llegue tan recargado. ¿Ya puede estar Vavos para ese juego el de miércoles? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, ya puede estar. Ya estos días antes de Heredia ya estuvo metido un poco con el trabajo, con el grupo y yo creo que ya mañana, domingo, que entrenamos, yo creo que ya mañana sí se va a integrar completamente lleno con el equipo. Entonces, tenemos dos, tres días antes del partido ante Pérez de León para encontrar con él. ¿No estaba al 100% para este juego? Todavía no, todavía le faltaba un poquito, pero yo creo que ya para el único...